Y acá estamos de vuelta, de nuevo estoy de vuelta, de nuevo estoy de vuelta, a ver si la gente se va prendiendo, vamos a esperar que por lo menos aparezca uno, si no, ya va a aparecer uno, ya lo cansamos también a todo el mundo ahí, la verdad que estamos iniciando estas transmisiones en Facebook que son, ahí que está, bienvenido Emilio, Emilio Mario, Emilio Mario Giroldi, ah Giroldi, mi amigo Giroldi, que es un gran amigo de San Martín, pero vive acá, la marionese, la de Artín, Eico María Toccai, no sé cuándo, Toccai, no sé cuándo, Toccai, no, bueno, de los brasileños, de los brasileños, de los brasileños, de los brasileños, se ven uniendo Paso de la Patria, se cerró lo que fue el octavo encuentro latinoamericano del canto, del canto de las danzas folclóricas, la verdad, buenísimo, impresionante, impresionante, mejor lo que es, ahí está, impresionante, realmente, lo que fue Paso de la Patria, Ruzo Veloso se unió, ¿qué era Ruzo Veloso? Ruzo Veloso, el intendente de Puerto, exacto, antes de pensar de dónde era el intendente, no, no, sí, no, pero me, viste, cuando yo he dicho Puerto, me sale, ahí está, de vuelta, se unió Flavio, muchas gracias por la persona, mirá a Adrián Atarri, un saludo enorme para gente de Bedia, de todos lados, de a poquito, se va prendiendo, el 22, mañana, mañana 22, mañana, ¿qué? no, mañana 22, no, mañana es miércoles, mañana es miércoles, el 22, la muestra artística, escenográfica y toda esa historia, en Bedia, en Bedia con el tema de los jardines de infantes, te cuento, no es un micrófono de aire, no, sí, 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 tengo que ver, hay una fiesta de los jardines de infantes en Bedia, en Bedia, tal vez que sea negro, sí, es mi impresión, por eso miro para otro lado, hoy la señora Adriana nos pasó, por qué, ah, sí, 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 por favor, qué bueno, eso, eso es para el interno, hola chicos, Caro Adriana Atarri, ¿cómo le vas? general Bedia, viene ahí, sí señor, maestra de Bedia, la tengo ubicada, ah, sí, ah, qué bien, 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 ahí, ya te decía, el jueves, ahí a partir, creo que a las 18, no me acuerdo el horario, se hace, ¿qué se hace? y la muestra artística de los jardines de infantes, del mejor jardín de infantes del departamento de Bermejo, ¿a dónde? en general Bedia, general Bedia, loco, general Bedia es la capital de todo lo más bueno, y las mujeres más lindas también en general Bedia, ahí dice, Rodrigo, un saludito, ahí está, la Mariela, ¿quién es Rodrigo? Favón, Favón con Rodrigo, ahí está, vos andás promocionando por toda, sí, sí, mi amigo, Rodrigo, el Rodri, bueno, ahí estamos, che, una charla interesante, ¿cuál? la que tuvimos recién, la que vos tuviste con él, no, no, vos metiste un par de cosas, no, yo no dije nada, vos metiste un par de cosas, no dije nada, terribles, ¿te cuento? no, me dejaron ni hablar, lo único que me podía hacer, escribí y escribí, 50 años cumplió la escuela secundaria de General Verdi, yo pensé que vos tenías 50 años, también, 50 años cumplió la escuela secundaria de General Verdi el otro día, muy bien, feliz, feliz, espectacular, mira Verdi, olvidate, yo soy de Verdi ahora, hay muchos que se quieren cambiar de, no, no, cuando somos los que queremos, no, yo no soy de Paso de la Patria, pero mi corazón, hoy, está en Verdi. Un saludo ahí para el Jero Ojeda, Luis, para Laura, para Natalia, pareciéndolo con los, los conjuntos de Jero Ojeda, eso que viste, que están jugando todos los conjuntos de Jero Ojeda, están ahí cantando, y un saludo para todos ustedes, saludando a todos, ahora, ah, te invito, cerrando, el Jero Ojeda, el Jero Ojeda de Verdi ganó, ganó, sí, escuchá esto, ganó la, la instancia provincial, de, de, lo que es la Feria de Ciencia, para Jero Ojeda, y esta semana, se van a Córdoba, a competir a nivel nacional. ¡Qué lindo, che! ¿Qué invitan los chicos? ¿Eh? ¿Qué invitan? Sí, vamos, sacamos fotos, estamos todo el día con los chicos ahí. Sí, te podés ir. Te podés ir. ¿Te podés ir? ¿En la primera de cambio? No, la señora invitó, pero no puede, porque encima le vino la fiesta ahora, pero es complicado. Ahora sí, los chicos de Jardín, imagina que se van a Córdoba, ¿no? Ahora cuando viajes me dicen, Genio, nosotros nos vamos al boliche. No, 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 la chiquita no, la chiquita no. ¿Por qué no martiné para los chicos? No, no, está mal eso, boliche, está mal. ¿Cómo que no? Tiene que ser un competente como antes, en las casas, controlado por mamá y mamá, ahí. No me veas. Eso. Bueno, no mamá y papá de hoy. Pero no te molan a la gente. Los chicos, ¿quieren estar con los padres? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En fin, bueno, este, a ver, se hace, escuchá, escuchá, voy a buscar ahí, el 24, ¿qué vas a buscar? No, 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 pero sí, para acompañar a los referentes. 24 sábados. 24, se hace el torneo del asado. Hola, las chicas pasan mis hombres. El torneo del asado en, ¿a dónde? Puerto Brejo. Hay un torneo de asado, a los asadores y toda esa onda. Y estaba ruso, ahí nos puede mandar una esquela ahí. Que te mande un telegrama, te mande un telegrama. Bueno, que nos escriba algo y que comente algo, porque no podemos cambiar la página. Claro, ¿tienes un volante? Ahí me dijo, le vamos a hacer gratis hoy. ¿Mañana? No, mañana se vence el... Mañana se vence el contrário. La, la, está. Pero bueno, pero está bueno, ¿eh? Está bueno. Vos te estarás preguntando por qué le puse la velita. Y me imagino que termina la vela y termina el programa. No, 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 Se atraciona, tiene, apaga, entonces, ¿quieres decirlo? Mira, la Navidad arranca, la Navidad, todo lo que es la época de Navidad, son siete semanas, y arranca con la cena de acción de gracias. ¿Y eso? Eso es el 22 mañana, el jueves. Jueves. Jueves 22, cena de acción de gracias. ¿Qué significado tiene la cena de acción de gracias? En su carta, la casa de cada uno. Ajá. ¿Eh? Y consiste... Ah, la casa de cada uno, Y la casa de mi vecino. Sí, 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 cualquier lado. Exacto. ¿Y cuál es? La casa de quien nos juntamos. No, yo hago la mía, mi casa. Acá hay varios cantidades. Sí, no, acá hay un montón que van a querer hacer la cena. Pero está bueno, lo único que tiene que ser es la misma comida para todos. ¿La misma? La misma comida para todos, y la misma bebida para todos, no alcohol. Ahí quedaron afuera un montón. Ahí quedaron afuera un montón, no alcohol, y van a ir a hacer la... ¿Alguno ahí de los que nos están escuchando que hacen alguna cena sin alcohol? No, no vamos. No, a mí me gusta, a mí me gusta que no tenga alcohol. ¿Que no tenga alcohol? Sí, porque con el alcohol ya perdés la conciencia. ¿La conciencia? Sí, uno toma un poquito de alcohol y va a perder la conciencia. No, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, dijo el chavo. El chavo es que, bueno. Nos dijo un montón de cosas, pero no nos dijo nada. Sí, la verdad que, no, me parió. No, no, entre lineas, dijo un montón de cosas. Un montón de cosas. No estoy de acuerdo con el tema de la corrupción, o sea, fue muy liviano. Estabamos hablando del video anterior, del bloque anterior, en realidad. Estuvo. O sea que, lo único que acá pueden llegar a entender un poquito sobre el tema, son 4, 5, 6 personas. Sí, bueno, pero te cuento, acá están, mirá, todos invitados. 24 de noviembre, 21 horas. Segundo torneo de asadores. Saludos para Raúl. Segundo torneo de asadores. Esto es en Puerto Bermejo, Chaco. ¿Eh? Escúchame, trofeo. ¿Eh? Es gratis para todos. Ah, eso no sé. No, se me imagina que sí, porque vos tenés que probar y tenés que votar. Exacto, tenemos que votar. Sí. Nosotros, vos podemos ser ganadores. Ruso, contanos cómo es el tema ese, si hay, si se comenta eso, si se puede aplicar un puntín ahí. Bueno, te digo, trofeos y premios, primero, segundo y tercero, sorteamos entre los concursantes una bicicleta rodado 26, 28. Ah, trofeos nomás. ¿Eh? Invita a tus amigos, la verdad que va a estar bueno. ¿Eh? Ver los asadores y toda esa onda. Bueno, ahí está, pasamos el chivito. Pasamos el chivito. Pasamos el chivito de la gente, esto es el grupo de integración de los referentes de turismo del departamento de Bermejo y acá cumplimos con informar. ¿Eh? Grata rola, pero informar. Salud, te estás por morir. Bueno, te digo, se viene, se viene la política de manera extraordinaria. En media, ya vi que están apareciendo algunos candidatos también. Bien. Saludos a los chicos del Mercadito de Uruguay. Están escuchando o no? ¿Están todos bien? ¿Están bien gente también? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estamos bien. Saludos ahí para el Mercadito de Gringo también. Joder, garrones todos lados. Hay que robar. Hay que garronar. Pero bueno, ahí la saludo para todos. Buena gente, buena atención. Para la panadería también. Para la panadería central, como siempre. Hoy te mostró algo. Te mostró algo que encima yo miré y dije todo al revés. Sí, sí, sí. Te mostró algo que... No vamos a decir que no mostró. No, 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 no. Sí, decilo, decilo. Bueno, me mostró la factura. O sea, los cálculos. En realidad, de lo que me costó, de lo que bajó la materia prima de ella. La onza de harina. La onza de harina. Te veo sanguinidad. Hoy estoy sanguinizado, loco. Bueno, la cosa es... Bajó. ¿Estamos? ¿Cambiemos? ¿Estamos? ¿Vamos a recuperar el país? ¿Eh? Yo creo que haya bajado. ¿Eh? Bueno, no, no. Bueno. ¿Bajó el dólar? Sí, sí. ¿Bajó la luz? ¿Bajó el agua? ¿Están? No, no se bajó. ¿Cómo que no? El agua bajó, se inundó todo el otro día, ahora ya no hay más. Hay un par de laburos que hizo la municipalidad acá de Las Palmas, te digo, bien, ¿eh? No se juntó más agua y el agua escurrió recontra rápido. Bien. La municipalidad de General Media tomó la precaución y limpió todos los canales y todo eso, entonces la lluvia impactó muy poco. No sé si está saliendo el tema de la cigarra ahí. No, no importa. No, no, no. No va a salir. No importa eso. Pero es que, ¿y yo estoy hablando para acá? Bueno, el... Pablo Mesa ahí que nos está recepcionando. No, es Pablo, es Polo Mesa. Polo. Polo Mesa. Espectacular el trabajo que están haciendo los veteranos de fútbol. Espectacular, realmente. ¿Te cuento algo sobre los veteranos? Sí. El señor Hugo Romero. Sí, señor. El que es Víctor también. Víctor Hugo. Bueno, te cuento, está ahí haciendo unos puentes grandísimos. No sé, para las torres. Las torres. Ya están puestas las torres. ¿Vos jugando? Estaba faltando dos. Ah, ah. Está ahí terminando de armar dos más para la cancha de turco. Ah, dijo la vaca. Este... Cuando hay laburo se acompaña. Todo lo que sea para mejorar el pueblo es bueno. Venga de donde venga que sea para mejor. Gracias a esos tres que no están en el que se. Sí, no, no, pero hay más. ¿No es lo que nosotros vemos que ahora son cuatro? No. Porque él se puso por su celular. Yo tengo por el mío. No, 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 yo no puse nada. No, pero... Vamos a trascender. ¿Te cuento algo como para ir cerrando? Dale, ¿qué vas a cerrando? Sí, porque ya te están llamando por ti. Sí, no, tengo que ir a preparar la cena. Este, como para ir cerrando te cuento algo así que me mandaron acá desde Twitter. ¿Viste cómo están? Esperamos que no no me lo pasea. Nada, nada, no, para nada. Confirmado, confirmado en las palmas Partido Justicialista Roberto Rivas precandidato a intento. Hoy me lo confirmó por el Partido Justicialista. Ya no sé, ahora ya no es descamisado. Ya se pudo comprar la camisa. Entonces ya dejó de ser descamisado. Él entró por los descamisados como concejal, digamos. Y ahora no. Ahora va por el PJ Puro. Confirmado. ¿Esa era la gran noticia? ¿Te digo? No, no, noticia. Noticia. Me confirmó. Lo dijimos el otro día y confirmó. Yo te dije, Alfredo Torres y estaban de charlas con Cenicel. Hoy lo confirmó. Ahí está recorriendo tu carcelito. Ahí está, ¿viste? Pre-candidato, no candidato. Pre-candidato. Bueno, hoy confirmó Alfredo Torres. Se van confirmando todas las cosas. Ahora, lo que le perdió a todo el mundo es tu dato. ¿Y él? Sí, sí, el de Avellaneda. Ese le complicó a todo el mundo. Es porque nadie sabe nada. No, de ese no sabía nada. Hoy estuvieron reunidos acá atrás también los ladrilleros. Ah, ¿con él? Sí. Mirá vos. Tras con las 6 tiendas allá. Ah, mirá vos, qué bien. Están todos reunidos ahí en full time. Sí, señor. Bien. No, está bien. Están tratando de negociar. Está bien. Se viene el 6 de diciembre la fiesta del azucarero. Van a reflotar ellos. No la fiesta, sino la conmemoración de este van azucarero. Bien. Es muy importante. ¿Viste? Es muy importante para el pueblo donde... ¿Qué te parece? Pero lo bueno de todo esto es que los vecinos convocaron al intendente y el intendente fue a la reunión de placa, la pintura para poner lindo el predio, etcétera, etcétera. Buenísimo. Está bueno. Está bueno. Le pongo un like. Un like. Un like acá. Y ahora te digo, lo que queríamos ver... Yo, hace un mes me fui al Moncholo y estaba feo. ¿A dónde? Al Moncholo. Y me fui a pescar ahí conmigo. No, no, yo siempre... Yo con mi hijo, yo me escudo con mi hijo. Me voy a pescar, ¿sí? No, él se fue a pescar. Y estaba re... Cuando yo me fui a pescar. Lo que yo... Lo que yo... Lo que yo...